Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en un evento muy especial, un evento de niños Pero ¿qué tipo de niños? Son niños que aman el caballo, el caballo criollo colombiano Son chalanes de caballos criollos colombianos Una actividad muy importante que los padres le inculcan a sus hijos por el amor al caballo El amor al caballo criollo nuestro, a esa riqueza patrimonial que tenemos en nuestro país Y no olvidemos que el futuro de nuestro caballo criollo está en ese amor que se le inculque a las nuevas generaciones Muy buenos días, mi nombre es Ana María Ramírez Gómez Soy la directora del Club Deportivo de Quitación del Caballo Guadalupe Que está ubicado en Cajicá, en Cundinamarca Hoy estamos en el Centro de Eventos Marruecos Que está ubicado en el municipio de Cota Estamos en el evento de la Válida Nacional de Quitación del Caballo de Paso Que organiza As de Paso la Asociación de Criadores de Caballos Felices y orgullosos de poder tener este cubrimiento Ya que, como todos sabemos, la chalanería fue considerada patrimonio genético colombiano Hace aproximadamente dos meses Donde este tema de la quitación del caballo de paso, chalanería como comúnmente se conoce Es un deporte autóctono colombiano Es un deporte nuestro, así como la raza de nuestro caballo criollo colombiano Hoy me acompañan algunos de los deportistas de la escuela Que están compitiendo en este evento Donde se juzga en un 50% la habilidad del jimete Y en un 50% las destrezas de manejo sobre los caballos Nuestro caballo criollo colombiano Es conocido en 12 países donde actualmente se cría Evolucionó en el transcurso de los años Colombia se hizo a paso de caballo, a paso de mula Y empezamos a tener un proceso de evolución Gracias a que Colombia es un país multicultural y pluridérnico Evolucionamos en caballos de trabajo Y ahora tenemos caballos que exportamos a 12 países Donde se practica la chalanería o equitación del caballo de paso Este deporte es un deporte bien importante Porque se practica con seres vivos Es un deporte que nos ayuda a la formación integral De los niños y jóvenes de nuestro país Porque el contacto con la naturaleza hoy por hoy Es muy importante en la formación de nuestros niños Nuestro caballo de paso tiene múltiples características Como son la suavidad, el brío, la nobleza Y esto ayuda a que los niños suban su autoestima, la confianza Todos los niños que hoy por hoy tienen déficit de atención Logran concentrarse a través del caballo Es un deporte súper especial también Porque logra, como vemos hoy en este evento Agremiar las familias y hacer que todos estemos en torno al caballo criollo De una manera familiar, de una forma donde vamos a trabajar la sana competencia El juego limpio Pienso que es un deporte que todos los colombianos debemos apoyar Porque se practican, como soy reiterativa, en nuestro caballo criollo colombiano Patrimonio genético colombiano Y es muy poco lo que muchos colombianos conocen acerca de esta raza Tenemos diversas categorías en nuestro deporte Así como ustedes pueden ver, tenemos diferentes edades dentro de nuestro deporte Se practica a partir de los tres años y no tiene límite de edad Estos eventos o certámenes se realizan en diferentes zonas del país Donde agremiamos alrededor de 300 o 400 deportistas Todos acompañados de sus familias Y las categorías varían dependiendo de la edad de cada uno Tenemos competencias de mini metes o mini amazonas que son de 4 a 6 Luego nos vamos de 6 a 8, 9 a 11, 12 a 14, 15 a 17, 18 a 20 De 21 a 24 y mayores de 24 años Porque se abre esta categoría que además es muy importante que se apoyen en el deporte La categoría de las aficionadas 3 o mayores Es porque es muy importante también que los padres de familia O responsables de nuestros deportistas tengan la oportunidad de competir Y saber que se siente cuando salimos a una pista Entonces es una competencia súper emocionante Porque los niños le están haciendo barra a los padres de familia Y así mismo tratamos todos de retroalimentarnos Y tratar de que la competencia genere no una frustración Sino que pueda servir siempre en la formación integral de nuestros deportistas Acá lo más importante es que es un deporte que genera mucha pasión Porque se practica con otro ser vivo Y todos sabemos que otro ser vivo puede reaccionar Acá nada está escrito hasta que la competencia no se termine Porque los caballos pueden Podemos haber entrenado mucho tiempo con los caballos Podemos haber practicado Podemos haber hecho muchas cosas con nuestros caballos Pero en el momento de la competencia la adrenalina Nos puede jugar una mala pasada Y no obtener el resultado que queremos Entonces por eso es un deporte que ayuda a la formación de nuestros niños Una formación de tener disciplina Tener entrega Saber afrontar cada situación Porque no todas las competencias son fáciles Siempre se va presentando algo que es un tropiezo Y eso ayuda para que ellos se formen en su vida Y en los días y en la cotidianidad Por eso a todas las personas que nos ven Los invito para que nos busquen En las diferentes ciudades de Colombia Tenemos 23 escuelas a nivel nacional En donde estamos practicando la chalanería o equitación del caballo Es chévere que nos busquen y tengan contacto con los caballos Y se den cuenta de este nuevo deporte Que día a día cobra más afición en Colombia Y esperamos que en el mundo entero Los invito a todos para que nos acerquemos En todo nuestro país hay caballos Nosotros somos un país de caballos Porque retomando la historia que les decía hace poco Nuestro país se hizo a lomo de caballo Entonces los invito a todos para que conozcamos un poquito más No solo del deporte como tal y la disciplina deportiva Sino sobre nuestra raza de caballo criollo Porque no solo los caballos que se desplazan y se mueven lindos O los caballos de pista son criollos colombianos Los caballos criollos colombianos son todos los caballos que vemos dentro de Colombia Que todos han surgido transformaciones diferentes Y es por esto que los empezamos a exportar a diferentes países Entonces los invito para que conozcamos un poquito más De nuestro caballo criollo colombiano Hoy considerado patrimonio genético de nuestro país Además contamos con múltiples eventos Después del fútbol Nuestros eventos que son las exposiciones equinas y baleas de quitación Son los eventos que más público mueven en Colombia Entonces los invito a todos porque esta es una muy buena forma De aprender más sobre nuestro caballo en las ferias Donde la locución la hacen expertos jueces nacionales de la federación Y vamos a poder reforzar nuestros conceptos y nuestro conocimiento Tenemos más de 100 ferias a nivel nacional En diferentes departamentos de Colombia Porque en Colombia se vive el caballo criollo colombiano Cuando vemos estos niños y estas niñas manejando Y estamos interactuando con un caballo de los nuestros De esos caballos revolucionados De esos caballos rápidos De esos caballos brillosos De esos caballos que prácticamente parecen indomables Y vemos a esas criaturitas divinas Ahí subidas Manejando como si fuera un carro de alta gama Sentimos orgullo patria Sentimos que esos niños van a hacer un muy buen trabajo cuando sean grandes Que esos niños van a perseverar en su reproducción Pero sobre todo en esa selección estratégica Que hay que hacer para que todos los días Nuestro caballo colombiano siga siendo el más suave en el planeta Muy buenos días Un saludo muy especial a la teleaudiencia del mundo del campo de RCN Agradecerles por estar interesados en llevarle el caballo de paso Y este bonito deporte de la equitación criolla A todo el mundo de difundirlo Este deporte de la equitación criolla Es un deporte el cual viene adquiriendo mucha fuerza en los últimos años Un deporte en el cual nosotros encontramos una manera muy importante De que los deportistas, en este caso los niños Puedan compartir con sus familias, con sus amigos Y aprendan también a respetar el caballo Y a verlo como un medio de recreación Y un medio de sano esparcimiento Este deporte de la equitación criolla acá en Colombia Es muy importante también porque los deportistas Van adquiriendo mucha disciplina Van adquiriendo mucha responsabilidad Y mucho sentido de pertenencia por este patrimonio nacional Que es nuestro caballo de paso Para FEDEQUINAS, que es la Federación Nacional Colombiana De Asociaciones Equinas Acá en Colombia es muy importante la difusión Y la participación y el promulgar este bonito deporte En todas las regiones del país Y con FEPASO, que es a nivel internacional La confederación que agremia todas las federaciones de los países adscritos También es muy importante este deporte Porque en este deporte está el futuro del caballo de paso Estos deportistas van a ser los futuros creadores Los futuros expositores y los futuros jueces A nivel nacional e internacional Así que de una vez más agradecerles Por el interés a este bonito programa Y decirles que el caballo de paso es patrimonio nuestro Es hecho en Colombia Perfeccionado en Colombia para el mundo Y decirles que el caballo es un bonito medio De compartir en familia, con los amigos Más que el tema competitivo que es importante Es el tema de que es la oportunidad Para que la gente vea en el caballo Ese medio para conseguir amigos Para compartir, para aprender a respetar los animales FEDEQUINAS, que es la federación Que orienta todo el gremio de los caballos de paso en Colombia Tiene un calendario destinado a las competencias de equitación Este calendario ustedes lo pueden conocer Por la página www.fedequinas.org Allí se van a dar cuenta de que eventos hay en todo el año Hay que resaltar que casi una vez al mes Hay eventos en una región del país Donde participan estos deportistas Y en cada región del país también hay escuelas Que están fomentando este deporte No solo para competencia El caballo trae muchas bondades El caballo desestresa El caballo ayuda a la concentración de los niños Ayuda con problemas de hiperactividad O sea, no solo que lo vean como competencia Sino como un bonito momento para salir de la rutina Para disfrutar del medio ambiente Y para sentir un caballo debajo de las piernas Igual a eso no hay nada Hola, mi nombre es Valentina Cabrera Y hoy estamos en Bogotá En una feria de equitación Que es muy chévere Y que también ayuda para muchas cosas Para la psicología, para tener amigos Y pues para aprender a montar caballo Los caballos para mí son un amigo muy fiel Que me pueden ayudar con todo Y que puedo estar con ellos cuando quiera Yo aprendí a montar desde los primeros años Y los invito a las escuelas de chalanería Que están en todo Colombia Y si viven en Bogotá o en otras partes Que vayan a unas escuelas Y que vayan a la mundial Con mucho esfuerzo y con mucha dedicación Muy buenos días El día de hoy nos encontramos en el Coliseo de Puente Piedra Estamos en la Válida Internacional de Chalanería Tengo el placer y la fortuna De ser el padre de familia de dos amazonas Es muy lindo Es una experiencia muy enriquecedora para ellas Para nosotros como padres Ver como nuestras hijas empiezan a interactuar A compartir, a soñar Esta pasión por los caballos Se vuelve un tema muy lindo Hemos visto como en ellas Se generan unas destrezas, habilidades Cualidades Una seguridad increíble a la hora de montarse En un ejemplar de cual sea su andar De verdad que como padre de familia Es muy bonito Ver como ellas crecen En medio de esta linda pasión Con un grupo de amigas y amigos Que están en el mismo entorno En la misma situación De vivir un mundo diferente Con sentido, lleno de animales De naturaleza De aprender como se interpreta Y como se comparte con un animal Todo este tipo de situaciones y de sentimientos Para el día de hoy y ayer Estar participando Teniendo unos resultados muy importantes Y a su vez sus amigos y demás Los invito a que se motiven Para acompañarnos en esta buena causa Y en este buen momento Es necesario que nuestros hijos Dejen de jugar y de compartir Tanto con la tecnología Y pasen a ser niños Que compartan con la naturaleza Que se integren Que tengan afinidad con los animales Y que aprendan Que la vida y la naturaleza Es el entorno y la fuerza de nosotros La invitación es para que Se vinculen como ustedes puedan De las diferentes modalidades Y por así decirlo Que podemos encontrar con los caballos En los restaurantes donde los alquilan En las escuelas En los municipios cercanos a la sabana Donde aún tenemos el placer De vivir lo que es una cabalgata De verdad que no se nieguen Esa oportunidad de compartir Con un animal Con un caballo en especial Que es un ser muy lindo Que transmite una cantidad De emociones y de sentimientos Y que somos nosotros Quienes los llevamos a hacer Lo que hacen con nosotros Si quieren conocer más De esta linda pasión Los invito a visitar Páginas como la de Fedequinas Como la de Haz de Paso Que es la agremiación Que nos reúne a nosotros En esta pasión Está el criadero del astro Está la escuela de chalanería Guadalupe Que es a la que nosotros pertenecemos Y un sinnúmero importante De criaderos y escuelas Que nos invitan y nos apoyan A compartir esta buena pasión Con nuestros hijos Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Agrovida Un programa de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigos productores Muy buenos días Los productos para la protección De cultivos Son una gran herramienta Que usted puede utilizar Para manejar Las plagas Malezas Y enfermedades De su cultivo Sin embargo Si no seguimos Las recomendaciones De la etiqueta Podemos generar Impactos negativos No solo En nuestra salud Sino en el medio ambiente Para que esto no suceda Lea la etiqueta Hágale caso A lo que dice la etiqueta De esta manera Ahorra platica Y ve el resultado De la fumigación En su cultivo Va a obtener Más productividad Así que lea la etiqueta Y siga las recomendaciones Este es un mensaje De Agrovida Para el mundo del campo Agrovida Es un programa de Bayer Y recuerde Si es Bayer Es bueno Inamec Industria agrícola Metalmecánica Línea completa De implementos Para su tractor Líder en optimización Agrícola e industrial Pequeñas Medianas Y grandes productoras Del campo Usan implementos Inamec Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Muy buenos días Nos encontramos En el centro De eventos Marruecos Donde se está realizando La octava Válida nacional De Amazonas y Jinetes La octava Válida del circuito Que se está haciendo Para hacer La escogencia De la selección Colombia Con el fin De asistir A la próxima Mundial De Amazonas y Jinetes Que se realizará En Miami Entonces Se hacen Todas estas competencias A nivel nacional Con el fin De que los niños Vayan sumando Un puntaje Y poder participar En esta mundial La importancia De hacer estas válidas Yo pienso De que es Hacer fomento equino Es la oportunidad Que tienen En estos momentos Los niños De mirar los caballos Desde otro punto de vista De mirarlos A nivel deportivo Esto le aporta Una cantidad De cosas buenas A ellos Entonces me parece Que la importancia De ir fomentando Todo esto Que tiene que ver Con la chalanería En estos momentos En el país Contamos con Muchas escuelas De chalanería Cada día Vienen surgiendo más Nosotros Yo pertenezco Pues nosotros Venimos del Club de Equitación Los Potrillos Que está ubicado En Envigado Es una escuela Que en estos momentos Tiene ocho años De fundada A nivel competitivo Pues manejamos Un nivel muy alto Manejamos clases Para niños A partir de los dos años De edad De los dos años En adelante Con el fin De que ellos Vayan aprendiendo Teniendo Conocimiento De cómo se maneja Una correcta posición Una correcta conducción Del ejemplar El que tengan Una buena familiarización Con los caballos Todo esto Y que vivan Todo el mundo De los caballos Todo lo que tiene que ver Con el mundo De los caballos Esto lo manejamos De los dos años En adelante Teniendo en cuenta Que también Las personas adultas Lo pueden practicar Porque pues los caballos Es algo que todos Podemos entrar A disfrutarlos Entonces No solamente Se habla De que tengan Que ser niños Los que practiquen El deporte También lo pueden Hacer adultos De hecho En estos momentos Estamos contando Con una de las categorías Que antes No teníamos Que es la categoría De aficionados 3 Que es a partir De los 24 años De edad Con una edad Ilimitada Donde pueden Participar Todas aquellas personas Que les guste Este deporte Yo hago una invitación Muy especial Como a todas las personas Para que Asistan a las ferias En las ferias Se aprenden Para que asistan A estos eventos De chalanería Porque realmente Es algo que Es muy familiar Y que de verdad Se aprende Sobre todo Lo que tiene que ver Con los caballos Estamos a puertas De una mundial De una mundial equina Donde va a ser Un evento Que pues La idea es que Colombia se luzca Con una cantidad De ejemplares Que son de alta calidad Entonces No solamente Es la idea De que vayan Los caballistas Es todas aquellas personas Que les gusten los caballos Quieran aprender De los caballos Y quieran disfrutar Todo lo que tiene Que ver con ellos Hago una invitación Muy especial A que la gente Asista al club De equitación Los potrillos Que nos visite En estos momentos Pues tenemos A nivel competitivo Pues muy buenos resultados O a nivel De todas aquellas personas Que quieran Aprender sobre todo Lo que tiene que ver Con los caballos Es un punto Muy fácil de llegada Estamos ubicados En Envigado Y cordialmente invitados A todos los que quieran Hacer parte Del club deportivo De equitación Los potrillos Donde se forman Los mejores Hoy estamos acá En una entrevista Muy especial Para nosotros Y para nuestro En nuestra escuela Que se ha fundado A través de muchos tiempos Estamos en el coliseo De Subachoque Para mi El caballo Criollo No es solamente Un animal salvaje Para mi Es un amigo mio Un amigo Que he durado Todo Desde que nací O Desde unos años Después que nací Ha sido Fundamental Para mi Yo no puedo Vivir sin caballos Porque yo siento Que los caballos Son una fuerza Emocional Para mi Los caballos Me ayudan a desestresarme Me ayudan a expresarme Y si tú estás triste Él también se va a poner triste Porque ella dice ¿Cómo que? ¿Por qué estás triste? Y si tú estás triste Yo también Yo invito a otros niños De otros países O de otras partes De Colombia Que entren a este Este deporte Tan especial Que desde mi punto de vista Es un deporte Para muchas personas Un deporte Que tú puedes Practicar fácilmente Y pues Yo creo Que ustedes Pueden llegar A hacerlo Con mucho trabajo Y el árbol Les va a dar frutos Chao Bueno amigos Hasta la viviente Y si ha perdido algo El mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestros medios virtuales www.elmundodelcampo.tv Busque también En Facebook Twitter Instagram O a través De nuestro canal En Youtube Para que no haya disculpas De perderse Cualquier contenido Del mundo del campo Que lo puede ver A cualquier hora Del día De la noche En cualquier parte De este planeta Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Amigos productores Téngan ustedes Buen día Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De tractores Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Los invita Para que conozcan Acá O en todas Nuestras oficinas En todo el país Nuestra nueva Fumigadora CAO De origen Brasilero Como ustedes Pueden observar Es una fumigadora Con un chasis Muy compacto Muy fuerte Que vienen Para cualquier tipo De cultivo Que tengan El productor Y tenemos Diferentes modelos Los tenemos De aguilones De cañón De ventilador Tenemos Aguilones Hidráulicos Aguilones Metálicos Y en el caso De esta máquina Van a ver ustedes Como su cañón Lo podemos girar Hidráulicamente Alcanzando Unas alturas Considerables Su bomba Es de pistón Y la agitación Del producto Se hace Con Venturi Cualquier Información Adicional No duden Llamarnos Motomart S.A. Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Arietes de Practiagro Cero costo No más gasolina Diesel O energía Arietes de Practiagro Agua gratis 24 horas al día Embryobra Fib Biotecnología Bovina Para el occidente Colombiano Competencias como estas Que hay un nivel Supremamente alto Pero lo más importante Es la hermandad Que se genera Son muy importantes Porque es que El caballo criollo Colombiano Se había salido Como de la estratosfera Entonces era una cosa Inalcanzable Y resulta que Cuando estamos viendo A estos niños Estamos diciendo Si señores Podemos tener acceso A ese caballo Criollo colombiano En nuestra finca Puede haber Un hijo o una hija Que así no sea Para pista Lleva la sangre De nuestro caballo Criollo colombiano En cualquiera De esos andares Ya los conocemos Trocha El caballo De paso fino Colombiano El trote Y el galope Pero lo mejor es Que podamos disfrutar De ese caballo Estos niños Que nos dicen Señores Consíganse un caballito Si nosotros somos capaces Ustedes Porque no Pueden tener el caballito Cabalgatero Mejorado Con sangre De estos ejemplares Que estamos viendo Pero tenemos que apoyar Esta industria Una industria Que como les dije Es 100% nuestra Y que se adaptó A las condiciones Del relieve topográfico De nuestras cordilleras En nuestro país Buenos días Para todos Hoy les quiero dar La bienvenida A la válida De equitación Caballos de paso O chalanería Que estamos realizando En el centro De eventos Marruecos Este es un evento Bastante importante Porque reúne A la familia En torno Del caballo Y cuando Reunimos La familia Alrededor del caballo Estamos Garantizando Que este Bello ejemplar Perdure De generación En generación Es importante Que miremos La calidad De los caballos De paso Que tenemos El arreglo Como Todo este Equipo De trabajo Y todo este Equipo De equitación Juega En torno A los niños Y al caballo Como tal Si ustedes Ven las tomas Si ustedes Ven las competencias Tenemos Niños y niñas Participando Desde los 4 años Hasta los 24 Pero yo Digo que Para montar a caballo No hay fecha Ni límite Ni nada En el calendario Solamente Querer Es poder Y ahora más Que estamos Incluyendo Los niños Con algún tipo De discapacidad Y pueden Montar a caballo En caballos De paso Eso es una cosa Que va a cambiar Completamente La concepción Que tenemos De nuestro caballo De paso Quiero Invitarnos Solamente Al público Que tenemos acá Sino que Conozcamos más Este bello mundo Del caballo Del paso Fino Colombiano Que es Encantador Es fascinante Es un ejemplar Es espectacular Y lo hace mejor Cuando tenemos La familia Alrededor de él También quiero Recargar Lo que es Las escuelas Como tal Las escuelas No solamente Son formadoras De niños Que montan a caballo Sino son formadoras De personas Y el competir Y el estar Trabajando En una escuela Tiene ayuda A tener una formación Como gente Como persona Como montador O como jinete O como amazona Es muy importante Además Que se trabaja Con gente especializada Que conoce El caballo Y conoce El manejo De los niños Y de las niñas Este es un deporte Que abre las puertas A cualquier persona Cualquier persona Puede entrar A disfrutar Lo que es El caballo De paso No hay estratos No hay límites Cada quien Y cada cosa La puede hacer De acuerdo A sus capacidades Es un deporte Ahora De inclusión Los caballos Son un mundo Mágico Mágico En todo su ser En todo su esplendor Mágico Porque nos llenan De alegría No solamente Un caballo Sirve para montar Es que un caballo También ayuda Sobre todo Cuando tenemos Algún problema Y no solamente Discapacidades Cuando tenemos Problemas De hiperactividad Cuando tenemos Problemas De falta De concentración Cuando tenemos Problemas De autoestima Imagínese Usted un niño Que monta En un caballo Que pesa 450 kilos Y este muchachito Puede estar pesando 20 kilos Y es capaz De manejarlo Esos niños Les va a quedar El mundo pequeño Van a ser capaces De hacer Cualquier cosa En la vida También es importante Tener en cuenta Que no hacemos Equitación En caballos de paso Solamente en Colombia O solamente En las grandes ciudades De Colombia Tenemos equitación En caballos de paso En Venezuela Puerto Rico Ecuador Aruba Curazado Estados Unidos Y algunos países De Europa También tienen Caballos de paso Ahora con las escuelas De chalanería Hemos abierto El abanico A cualquier ciudad Del país Ya hay escuelas En Norte de Santander En la costa En el valle En Medellín En Pereira Y por supuesto En Bogotá Y en muchos municipios Cercanos a Bogotá Quiero invitar a la gente A conocer este mundo A conocer lo que es La fascinación De estar con el caballo de paso No solamente En las pistas Sino Ese mundo Ese pequeño mundo En el que puede estar Toda la familia Incluida Pasear en un caballo de paso Salir a dar una vuelta En un caballo de paso En un caballo trochador En un trotón Al lado de la familia No tiene precio Bienvenidos Todos Hola Mi nombre es María Paola Rojas Parqueas Y yo estoy en la escuela Guadalupe Y estamos en la válida Equitación En Bogotá Para una clasificatoria Para la mundial Yo he montado caballos Hace Diez años Estas son unas de mis amigas De allá Que ellas dos compiten conmigo Y ella compite con mi hermana Yo Yo tengo dos yeguas En los que salgo La timbalera Y la yumaloi Me gusta mucho Porque Mi abuelo me lo enseñó Y porque Es una pasión Que yo tengo Hace mucho tiempo Y Porque Toda mi familia Ha seguido esto Y espero que toda mi familia Siga La tradición familiar Para mi el caballo Es Una pasión Y es Todo lo que yo tengo Y para mi es Mi deporte Más favorito Que yo He tenido Los invito A que Puedan Ir a las Escuelas Donde en sus Por ejemplo En Medellín En Bogotá En cualquier parte de Colombia Va a haber una escuela Y espero Que tú Que tú Que tú Vayas A una escuela Y participes En esta Pasión Tan grande Respalda y garantiza DERCO Señores productores Y agricultores Muy buenos días Nuestra empresa DERCO Ha traído Para Colombia La nueva línea De tractores De la serie E Tractores Desde 50 Hasta los 85 Caballos de potencia Tractores Ideales Para todo tipo De cultivos Recuerde amigo productor Valtra La innovación Y renovación Del campo En Colombia Respalda y garantiza DERCO Compre guadañadoras Shindaigua Durabilidad Potencia Y servicio Postventa Para trabajo Profesional Y pesado Shindaigua Primeras en arrancar Últimas en parar Calidad garantizada Shindaigua Orgullosamente japonés Los expertos En producción Usamos Belamel Aquí siempre usamos Belamel Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Buenos días Alfonso Señores televidentes Muy honrado De tener la oportunidad De mostrar A nuestro país Y al mundo Lo que como movimiento Equino Estamos haciendo Estamos haciendo Algunos Interesados En que Nuestra afición Y la afición Y la pasión De nuestros ancestros Que llegó A nuestro corazón Trascienda Trascienda a nuestros hijos Y que sea de la manera Que se constituya El caballo Colombiano Como aquel Integrador Aquel Instrumento Que nos une Como familias Y que nos ayuda Y nos proporciona A nosotros Los padres Muchas herramientas Útiles En un mundo Convulsionado Como el de hoy Para formar Ciudadanos De bien Ciudadanos Que se sienten Orgullosos De sus ancestros Pegados A sus raíces Van a ser Una mejor estructura Y van a ser Mejores personas Eso es lo que Hacemos alrededor Del caballo Y con estos niños Practicando el deporte De la equitación En el caballo De paso colombiano Es mucho El esfuerzo Que han hecho Unas personas Que llevan Tiempo atrás Trabajando en esto Que son aquellos Instructores Aquellos directores De escuela Nosotros los padres De familia Aportamos un grano De arena Y nuestros hijos Ponen su sacrificio Diario La oportunidad De desarrollar Un deporte Fuera De lo común Fuera De lo que En los colegios Ellos tienen Como actividades Físicas Aquí Lo que tenemos Es un deporte Que es integral Un deporte Que se desarrolla Con un ser vivo Y que Hace que El niño Maximice Su potencial De concentración De disciplina De desarrollo Formativo Aquí lo que Queremos hacer Es que nuestro Caballo El caballo Colombiano Sea el instrumento Para hacer Mejores ciudadanos Tal vez Muchos No conocen Y esta es La gran oportunidad Que nos abre Hoy el mundo Del campo Para que El público Colombiano Que de pronto No ha tenido La oportunidad De conocer Todas las bondades De nuestro caballo El caballo Colombiano Vuelvo y repito Que hoy es Raza Reconocida A nivel mundial Entonces Tengan la oportunidad De conocer Y de saber Que nuestros Ancestros Hicieron de este Lo que hoy Por hoy Es el caballo Más suave Y más cómodo Del mundo Este caballo Este caballo Debería estar En todos Los En todos Los lugares Donde hay Gente Con pasión Por desarrollar Cualquier actividad De quina Nuestro caballo Es el caballo Más versátil El caballo Más suave El caballo Que transmite Una mayor Energía A su jinete Tenemos Gracias A lo que Hoy como organización Nos Nos ofrece La Federación Colombiana De creadores De caballos De paso Fedequinas Con su gran Apoyo Y que ha Hecho posible Que se desarrolle Este deporte En Colombia Y en el mundo Donde hay Ya 12 países Practicando Donde se han Hecho mundiales Se han hecho Eventos internacionales De mucha Importancia Y tenemos Los colombianos Esta gran Esta gran Joya Acá en Colombia Es de origen Colombiano Es nuestro Lo encontramos En Todos En Todos los lugares Del campo En Colombia Pero muchos No conocemos Ni sabemos Todas las bondades Entonces Hoy Tenemos la oportunidad De hacer Con el desarrollo Del deporte De la equitación Tener la opción De disfrutar Ese caballo De una manera Diferente De una manera Donde se aplican Las técnicas De equitación Aplicadas A nuestro caballo Y entonces Logramos Que podamos Integrar A cualquier Persona De la ciudad O del campo Con ese ser Tan importante Que nos dio La creación Que es el caballo Hay mucho Por hacer Hay mucho En 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 mejorar En desarrollar Pero la voluntad De todos Estas personas Que Vamos a ver Hoy en esta actividad Se van a dar Se van a dar cuenta Ustedes Como cada padre Cada madre Cada abuelo Cada una De las personas Instructor Entrenador Cuidador de caballos Todos unidos Por desarrollar Una actividad Tan importante Es un honor Tener la oportunidad A través de El mundo Del campo De poder mostrar A nuestro país Y al mundo Lo que significa El caballo Colombiano La invitación Es Que así como En nuestro Creadero Creadero El astro Son bienvenidos Todos los días Siete días Veinticuatro horas A quien quiera Venir A conocer De nuestra raza A aprender A manejar Los caballos A aprender A montarlos A aprender A disfrutarlos Vengan Conózcanos Esto es una joya Y tenemos La oportunidad De vivirla Gracias a que hoy Tenemos gente Especializada En enseñárnoslo Es un arte Que hicieron Nuestros ancestros Que nosotros Como la generación De hoy Estamos En función De mantenerla Y le estamos Dando a nuestros hijos Esa Esa herencia De una pasión De algo que es nuestro De algo que es muy colombiano Y que Seguramente Les va a dar A ellos Mucha estructura Para ser personas De bien Quiero dejar Este mensaje Que el caballo Colombiano Es un Es un Es un elemento De equilibrio A nuestra sociedad Esto Lo hace El campesino Lo hace El empresario Lo hace El empleado Lo puede hacer Cualquier persona Que sea la oportunidad De decirle A la sociedad Que esto no es un club No es No es Algo que esté Bloqueado para el acceso Hay caballos Para todas Las personas Hay caballos Que nos integran En cualquier competencia Se mezcla Absolutamente Todo tipo De culturas Dentro de Colombia El paisa El antioqueño El pastuzo El barranquillero El costeño El boyacense El bogotano Todos unidos Hemos logrado esto Y esto nos lo ha proporcionado El caballo La disciplina Ecuestre Del caballo Colombiano Es la única En el mundo Que se puede hacer A cualquier edad Los invitamos A que conozcan más A que se acerquen Hay 24 asociaciones Alrededor del país Que su función Es hacer el fomento equino En cualquier parte De este país Usted puede llegar Y buscar Y le van a decir Donde están los criaderos cercanos Y donde están las escuelas Donde usted aprende Quienes son las personas Indicadas Para que usted Se guíe Ese oriente Pero vamos Los invito A que nos sintamos Orgullosos Orgullosos Del caballo colombiano Tan colombiano Como el café Como las esmeraldas Como nuestros ciclistas Hoy tenemos esto Disfrutémoslo Gocémoslo Ahora El instrumento Tan importante En la crianza De nuestros hijos En un mundo convulsionado En un mundo Que solo ofrece Tecnología Vicios Peligros Aquí Alrededor del caballo Encuentra ustedes A las familias 300 familias Padre Papá Mamá Abuelos Abuelos Cada niño Cada niño viene Con 8 o 10 ojos Mirándolos Cada niño Está Más que cuidado En un ambiente Familiar En un ambiente Sano En un ambiente Cordial De camaradería De camaradería De amigos De compañeros Los compañeros Los compañeros Los amigos Que van a tener En el futuro Y si Señoras y señores Tengo que decir Estoy orgulloso De darle a mis hijos Lo que recibí De mis papás Es una pasión Es una Cultura Es un orgullo Ser caballista Y los invito A todos No hay tiempo No importa Si se es caballista De hace 50 años O de ayer Todos somos iguales Y tenemos Tenemos las mismas oportunidades Solo nos los da El caballo colombiano Acuérdense El mejor caballo Del mundo No ponga en peligro Su salud Montando caballos Que brincan Y que saltan Y que en una cuadra Tienen los riñones Y los huesos Acabados Busque el caballo Más suave del mundo Y se va a dar cuenta Muchas gracias Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño del campo Las marcas más representativas En producción de semillas Maquinaria Insumos agrícolas Equipos y ganadería De primer nivel Estarán en Agro Show Pajonales 2018 Participe en la feria dinámica Y especializada Del sector agropecuario Del 15 al 17 de febrero De 2018 En Ibagué Bueno amigos televidentes No olvidemos entonces Nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y cuarto de la mañana Hora colombiana Y en el mundo entero A través del canal Internacional RCN En nuestra tele Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro país No olvidemos entonces No olvidemos entonces No olvidemos entonces Gracias.